Estos son todos los detalles de la trágica y dolorosa muerte del reconocido luchador de la WWE, Wyndham Rotunda, mejor conocido como Bray Wyatt, en la disciplina. ¿Qué fue lo que pasó? ¿De qué murió el reconocido luchador? Pues pasemos a conocer todo lo que se sabe hasta ahora. El día de hoy, 24 de agosto, se dio a conocer del triste fallecimiento del luchador Wyndham Rotunda, mejor conocido como Bray Wyatt en la WWE. La triste noticia de su fallecimiento fue dada a conocer por Paul Michael Levesque, más conocido como Triple H, quien a través de sus redes sociales expresó las siguientes palabras. Acabamos de recibir una llamada de Mike Rotunda, miembro del Salón de la Fama de la WWE, quien nos ha informado de la trágica noticia de que nuestro miembro vitalicio de la familia de la disciplina Wyndham Rotunda, también conocido como Bray Wyatt, ha fallecido inesperadamente hoy. Nuestros pensamientos están con su familia y pedimos que todo el mundo respete su privacidad en este momento, comunicó Triple H en su cuenta de Twitter. Ahora bien, ¿qué fue lo que pasó? Pues hasta el momento se sabe que el luchador de la WWE se encontraba inactivo debido a problemas de salud que no le permitieron recibir el alta médica para regresar a los cuadriláteros. Todo derivó después de que el peleador contrajera COVID, lo cual exacerbó sus problemas cardíacos. Se menciona que al principio hubo muchos avances positivos hacia su regreso y su recuperación. Lamentablemente hoy se informó que sufrió un infarto fulminante y falleció, pues de esta manera murió el reconocido luchador Wyndham Rotunda. Paz para sus restos y misma sentido pésame a sus familiares y amigos.